Estrictas medidas de seguridad están preparando las autoridades de Valledupar para garantizar el buen desarrollo del partido de Alianza Valledupar versus Atlético Nacional el próximo miércoles a las 8 de la noche en el estadio Armando Maestre Paballó de esta capital. Por directriz del alcalde Ernesto Rosco hemos convocado un puesto de mando unificado a la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia con el objetivo de planificar lo que será el desarrollo del partido entre el equipo Alianza y Atlético Nacional. Vamos a contar con un dispositivo robusto por parte de nuestra Policía Nacional y así mismo el equipo logístico del equipo de Alianza de tal manera que nos garantice la seguridad y el orden en este importante certamen deportivo. Vamos a contar también con el apoyo de las entidades operativas como lo es Cruz Roja, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos por parte de la Policía Nacional se va a disponer de un dispositivo para lograr el registro y control del barrismo social del equipo de Atlético Nacional y por parte de la Secretaría de Tránsito se van a garantizar los cierres viales de tal manera de garantizar la seguridad vial en este importante sector de la ciudad. Una de las novedades que se implementarán es el registro y la identificación de los miembros de las barras de hinchas por parte de la Policía Nacional, lo que permitirá tener el control de quienes se dedican a apoyar a sus equipos. Este es un alianza competitivo, es un equipo que me gusta mucho, un equipo que lo veo fuerte en cada una de sus líneas. Día a día es un equipo que ha ido fortaleciéndose en sus formas, es un equipo que ha venido desarrollando un trabajo importante, el ejercicio que tuvimos durante este tiempo de pretemporada fue positivo, hay que seguir ajustando algunas cositas que las vamos a encontrar en competencia, pero definitivamente van a haber un equipo competitivo, un equipo que esperamos nosotros sea del agrado y que enamore a su afición. El primer partido siempre es emocional, genera mucha expectativa, tanto en el equipo, en la gente que nos acompaña también, así que bueno, tenemos que jugar con todo esto, creo que es un privilegio sentir estas sensaciones que nos genera el fútbol y es normal, es normal vivirlo, pero queremos salir a la cancha contra nacional e imponer nuestro juego, dominar y poder darle una alegría a la gente en este primer partido aquí en casa. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.